Vamos a ver la vida y obra Casi imposible De decir Dragon Ball Y que alguien no sepa al menos a que nos referimos De Akira Toriyama La mente detrás de este enorme éxito que hasta el día de hoy Vida y obra Porque habrá hecho más mangas, más anime Aparte de Dragon Ball Quiero tenerme en su vida, también en su obra por fuera de este éxito Para entenderlo, admirarlo Y decirle gracias Acompáñenme porque en el video de hoy Le rendiremos homenaje a Akira Toriyama El creador de hermosas ilusiones En grandes y en chicos Hecho de cine Akira Toriyama Nació el 5 de abril de 1955 En Nagoya 1955 Estudió diseño gráfico en la escuela superior industrial De Aichi Él tenía una sola misión Darle vida a aquellas fantasías Que imaginaba y que dibujaba cuando era niño En su infancia no hubieron demasiados medios de entretenimiento Por lo tanto Akira se juntaba con sus amigos a dibujar Ese lugar en el que se reunían Era un estudio llamado Sugaya Sun Y un día Entró en un pequeño concurso en ese lugar Y lo ganó El dibujo que realizó Fue una ilustración de los 101 Dálmatas Basado en la popular obra Basado Akira sintió ese primer premio como una guía que lo inspiró a futuro Es conocido su amor por las producciones de Disney Y también los dibujos de Osamu Tezuka Creador de Astro Boy Luego de salir de la escuela Fue contratado por una empresa de publicidad en Nagoya Pero él sintió que ese trabajo era bastante aburrido Por lo tanto decidió irse de esa empresa Y dedicarse al manga Pidió trabajo en la revista Jon & Champ Entró en un concurso Y pese a que no lo ganó Le permitió realizar una historia corta en 1978 Y seguir trabajando en este sueño Esforzarse y perseverar Las dos palabras que lo guiaron para seguir este camino Antes de su primer éxito Publicó tres historias Que hoy son recordadas con mucho cariño Wonder Island 1 y 2 Publicadas por Jon & Champ En 1979 La historia se desarrolla en una isla Ocupada por personajes muy extraños Y por un piloto que queda ahí varado Y que tiene que encontrar la manera de salir de la isla La segunda parte de esta misma historia 60 Mira Los monos Ahí está Urana y Baba Que viaja a este lugar Para detener a un ladrón de bancos Today's Highlight Island Lanzado también en Ahí está Oolong 1979 Sobre un chico llamado Kanta Que le encanta la comida Y que se tiene que extraer una muela Y por último Tomato Lanzado en agosto del 79 Ahí está el comentarista La historia de una mujer policía Que empieza a trabajar en una comisaría Ella es súper impuntual Muy caótica Y empieza a tener estas relaciones extrañas Y bastante insoportables con sus compañeros Akira siguió trabajando duro Hasta que llegó su primer éxito Una comedia de ciencia ficción Llamada Doctor Slump Lanzada en 1980 Y finalizada en 1984 La idea de este trabajo Le llegó de Kazuhiko Torishima Quien le recomendó desarrollarlo Ya que estaba protagonizado Por un personaje femenino Y eso en aquellos años Era muy difícil de ver En otros mangakas El éxito de Doctor Slump Fue inmediato Empezó a ganar dinero Y ese sueño de transformarse en dibujante Se hizo realidad Doctor Slump ganó varios galardones Como el premio Yogaku Kan A la mejor serie manga shonen En 1981 Y hasta generó el primer fans club De Toriyama El llamado Toriyama Preservation Society Doctor Slump Vendió solamente en Japón Aproximadamente 35 millones de copias A la mierda Menos de un año después De su lanzamiento Se estrenó el primer episodio Del anime Basado en este manga En total Los 18 volúmenes Creados por Toriyama Se extendieron en más de 240 episodios televisivos Terminando su emisión En febrero de 1986 Doctor Slump Narra las aventuras Del profesor Norimaki Y de su creación Un robot Con un cuerpo de niña De 13 años Llamado Arale Mientras realizaba Doctor Slump Akira también lanzó Algunas historias cortas Como por ejemplo Escape Pola y Roid Pink Madmatic Y Chovit 1 y 2 Sobre un alien muy chiquitito Que ayuda al sheriff De una pequeña ciudad Con sus poderes mágicos Pero cuando terminó Doctor Slump Akira recién ahí Empezó a desarrollar Su nuevo manga ¿Y cuál fue? Dragon Ball No Inspirado en Peregrinación al Oeste O Viaje al Oeste Una novela china Escrita en 1590 Desarrolló esta historia Dragon Ball Viaje al Oeste Narra la historia De un monje budista Y su viaje por la India En busca de unos pergaminos religiosos Esta historia Está catalogada Como una de las más populares Del continente asiático Akira Toriyama Como les decía Se inspiró en estos escritos Para realizar Dragon Ball Y contar las aventuras De Son Goku Y sus amigos En una búsqueda gigante De las siete esferas Del dragón Con la intención De despertar a su dios Shenlong Que puede concederle Un deseo A su invocador El primer volumen De Dragon Ball Se lanzó en 1984 En la revista semanal Shonen Jump En Japón La historia total Consistió De 519 capítulos Agrupados En 42 tomos Terminando su publicación En 1995 Akira Toriyama Trabajaba sin descanso Y es cierto Que Dragon Ball Pese al enorme éxito En todo el mundo Devoró su propia obra Dragon Ball Dragon Ball se transformó En el primer manga Que logró salir de Japón Con éxito Y en entrevistas Akira siempre se ha sentido Frustrado Por no tener Tanto tiempo De desarrollar Otras historias ajenas A Dragon Ball En aquellos años Akira trabajaba Dibujando 11 o 12 horas Por día Dormía 15 o 20 minutos Por noche Las fechas de vencimiento En las que tenía Que presentar Sí o sí Sus trabajos Semana a semana Fueron afectando Su salud Akira en días de trabajo Se levantaba al mediodía Almorzaba Y se ponía a trabajar A la una de la tarde A las 7 u 8 de la noche Frenaba para cenar Y seguía dibujando Hasta las 11 Con el televisor prendido Mirando dibujos animados O programas noticieros A las 11 de la noche Se daba un baño Y regresaba a su estudio Para seguir trabajando Hasta las 4 de la mañana Cuando recién Se iba a dormir Así Todos los días Así todas las semanas Durante los años Que duró Ese fuerte De Dragon Ball Tanto trabajo Generó No solo riqueza En sus bolsillos Sino también Una enorme cantidad Fanáticos En todo el mundo Vale la pena destacar Que en los mangas Originales Nunca se hace Una división Del trabajo de Akira En Dragon Ball Y en Dragon Ball Z Esa división de historias En formato secuela Fue realizada Para la adaptación A televisión Dragon Ball Se transformó En 1986 En esta serie anime Producida por Toei Animation Bajo la dirección Bajo la dirección de Daesuke Nishio Y Ninoru Okazaki Akira Toriyama Ocupó su lugar En la producción De la serie Como asistente En los diseños E iluminación De los personajes Dragon Ball Se extendió Por 153 episodios Basados en la infancia De Goku Terminó de emitirse En Japón En abril De 1989 Unos días después De su cierre Toei Animation Estrenó Dragon Ball Z Basada en los restantes 26 volúmenes Del manga Que no habían sido Cubiertos Como tiene un hijo Dice Fácil Puedes conseguir No habías con hijo Ya no tienes que esperar 9 meses El anterior anime Y contando la historia Adulta De Goku Dragon Ball Z Tuvo una extensión De 291 episodios Y terminó De emitirse En Japón En enero del 96 Pese a que En los mangas No figura Esta división En dos partes La Z De Dragon Ball Z Fue propuesta Por Akira Toriyama Para diferenciar La anterior serie Con la intención De dar a entender Que la Z Al ser la última Letra del abecedario También sería El final de Dragon Ball Algo que como sabemos No fue cierto Toei Animation Tenía entre manos Una serie Que le estaba dando Absolutamente todo Fama y éxito No solamente en Japón Sino en prácticamente Todo el mundo Por lo tanto No quería que esta gallina De los huevos de oro Terminase de un día Para el otro Toei le ofreció A Akira Toriyama Continuar la historia De Dragon Ball Pero Akira No quería Por lo tanto La productora Realizó por su cuenta Lo que se llamó Dragon Ball GT Akira Akira no estuvo Directamente involucrado En la producción De esta serie Pese a que asesoró Y diseñó Básicamente Algunos personajes La marca Dragon Ball Ha generado Una enorme cantidad De merchandising Películas Videojuegos Y por supuesto Más series animadas En total El manga Dragon Ball Ha vendido Aproximadamente 150 millones De ejemplares En Japón Y otros 300 millones En el resto del mundo En medio del éxito De Dragon Ball Y de esos días De incesante trabajo Apareció su editor Lo más agradable De GT Es el Saiya 4 El Saiya 4 Le parece espectacular Quien lo reclutó A Akira Para trabajar En la industria De los videojuegos ¿Cuál fue ese videojuego? Dragon Quest Un JRPG Desarrollado por Chansoft Que fue Otro enorme éxito Para Toriyama Y que le abrió La puerta Para esta otra industria La industria De los videojuegos Dragon Quest Vendió más de 2 millones De copias Asegurando su secuela Y por supuesto Creando el molde Que fue utilizado Hasta el cansancio Por otras sagas A Dragon Quest Le siguieron Terra Enigma Alundra Y por supuesto La saga de Chrono Trigger En todos ellos Akira diseñó personajes Ayudó en la creación De historias Y otros detalles Sus diseños Figuran también En Tobal 1 y 2 Y por supuesto En Blue Dragon Este RPG exclusivo De Xbox 360 Ni cagando Akira Toriyama Supervisaban mayor o menor medida Ahora también videojuegos Y por supuesto Toda esa enorme camada De aquellos Que se inspiraron En Dragon Ball También diseñó El llamado Q-Volt Un automóvil eléctrico Japonés Que vendió Muy Muy pocas unidades Luego del tremendo éxito De Dragon Ball Akira se dedicó A la publicación De historias cortas Como por ejemplo Mr. Ho Lady Red Señorito Kenosuke Sancho Meme Jiro Karamaru Wolf Dub y Peter Kowa Alien X Peke Bubul Tokimecha Go Go Ackman Kajika Sand Island Y Neko Machine Entre tantos otros Regresó al universo Dragon Ball Para realizar un nuevo OVA Por el cumpleaños Número 40 De Jonen Jump Y escribió la historia De la película Dragon Ball Z La batalla de los dioses Así como les conté antes Que Dragon Ball GT No es oficialmente La secuela De Dragon Ball Z Akira sorprendió a todos Cuando en el 2015 Anunció la secuela Oficial De la historia Finalizada con la muerte De Majin Bu Dragon Ball Super Fue producida Por Toei Animation Supervisada por Toriyama Basada en el manga Que el propio Akira Estaba escribiendo Por su edad Akira decidió No dibujar Sino que eligió A Toyotaro Para que continuara Ilustrando sus creaciones Luego escribió Y supervisó Dragon Ball Super Broly Y continúa Con la publicación De su continuación En formato manga Pese a la enorme fama Que Akira tiene Y a que es Prácticamente reconocido En todo el mundo Por su creación Tiene una vida Con un perfil Bastante bajo Vive en Aichi Con su esposa Con sus hijos Y con sus muchos animales Tiene pájaros Gatos Peces Reptiles E insectos No le gusta demasiado No le gusta demasiado La exposición En los medios de comunicación Tampoco Akira sigue trabajando No con la intensidad De sus mejores años Pero sigue regalándonos Todo su talento Ah no mames Hace dos años Hace dos años Huevón Desde acá Desde hecho de cine Le decimos gracias Por tantos lindos momentos La historia De Akira Toriyan Si el video te gustó Recuerda darnos like Pucha madre Dice que ahora dibuja Toyotaro Ah ya Igual Pues no tiene que Supervisión Es un tique Mira es que Toyotaro Dibuja Es un tique Estar parado acá Viendo como dibuja Mano Informale Informale Las noticias